¿Qué pasa si Eduardo ingresó en diálisis? Nosotros hace 6 años que Eduardo ingresó nuevamente en diálisis después de haber estado 7 años trasplantado y bueno, el viernes 10 y media de la noche la doctora Nieto nos avisa que Eduardo había entrado en operativo y bueno, fue toda una alegría fue como una mezcla de sensaciones y sentimientos raros porque en realidad nos llaman, nos avisa que estábamos en operativo pero que ya había problemas con los vuelos por el tema del G20 nos dijo que nos comunicáramos con Cucaiba de Buenos Aires, de La Plata llamamos y nos dijeron que sí que el avión salía sábado 6 de la mañana para estar 8 de la mañana en Mendoza y durante el transcurso del tiempo de las 8 de la mañana que supuestamente llegaba el avión con el órgano hasta el mediodía se iban a hacer ciertos estudios para que a las 12 se hiciera la cirugía se practicara el trasplante uno de los médicos del equipo del hospital español se comunica con Cucaiba y bueno, ahí se hacen todos los preparativos nosotros 5 de la mañana, Eduardo entra en diálisis 8 de la mañana lo pasamos a buscar, partimos a Mendoza y llegando cerca de Mendoza a eso de las 11 de la mañana nos avisan que lamentablemente el vuelo nunca había salido y que el trasplante no iba a poder ser muchos creerán que es algo político no, es más que nada, no hay nada político no somos de ninguna bandera política y estamos embroncados, nada más que se sepa nada más para que no vuelva a pasar también te da bronca porque no fue una cuestión médica o que hubo un rechazo sino que no salió porque no se lo permitieron desemperazado no, siempre hay una posibilidad y todo pero te da bronca, te da angustia o sea, es más, yendo en el viaje que se hace largo uno va pensando y se va haciendo la cabeza como que dentro de poco va a estar bien y bueno, y te encontrás con que no es así yo creo que esto es culpa principalmente y primordialmente del Estado esto es algo que no estaba previsto por el Estado los aviones sanitarios, ya sea por un trasplante o por cualquier otra emergencia tienen que tener permitido salir y no puede esto paralizar el país por una cuestión política nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!